Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Diálogo para el Desarrollo Integral, el cual estamos desarrollando en el marco del Centro para la Responsabilidad Social Empresarial Guatemala 2013. En este primer bloque nos acompaña el señor Paulo Rocha, gerente y gestor de proyectos de energías renovables e industrias extractivas de la Fundación Abina. Bienvenido a Guatemala, a Inversión y Desarrollo y también esperamos una buena estadía acá en este país. Gracias, gracias por la invitación. Es un placer estar acá. ¿Cuál ha sido el papel que ha desempeñado en programas de energías renovables e industrias extractivas a través de la Fundación Abina que opera en distintos países a nivel mundial? Abina Busca, bueno, Amida opera en 21 países de América Latina en distintos programas. Hay dos programas específicos que son industrias extractivas, donde ahí buscamos desarrollar espacios de diálogo multisectorial a que las industrias puedan convertirse efectivamente en una generación de riqueza para la población y no solamente promueven el desarrollo que ha facilitado programas. Por pocos, por un lado, y en términos de energías renovables, el foco es promover matrices energéticas más sostenibles con la entrada de las energías renovables en los distintos espacios de planeación. ¿Cómo las comunidades se benefician de los programas de responsabilidad social empresarial que las empresas ejecutan y sus comunidades de influencia? El primer tema es que las empresas necesitan establecer relaciones más éticas con las comunidades donde están inseridas, relaciones más transparentes y hacer con que las comunidades puedan participar del día a día decisorio de las empresas. El segundo punto es que las empresas necesitan contribuir directamente para el desarrollo social de esta población y hacer con que este proceso sea duradero y no solamente el tiempo que la empresa está operando. En Guatemala, por ejemplo, las MIPIMES, la micro, pequeña y mediana empresa, constituyen el 85% de la economía. ¿Cómo podemos decir que las MIPIMES juegan un papel fundamental para el desarrollo de las áreas rurales? De las MIPIMES, es un primer paso importante que yo sugeriría y que está tanto en el ámbito urbano como sobre todo rural es buscar la formalización de los empleos, la formalización de los negocios, ¿sí? Esto y cumplir la ley. Cumplir lo que se pueda la ley, pagar sus impuestos, eso ya es un avance muy grande en el escenario diverso que existe en MIPIMES. En ese orden de ideas de las MIPIMES, toda América Latina somos muy emprendedores. ¿Qué debemos hacer para aprovechar el espíritu emprendedor de las mujeres, de los jóvenes, en estas áreas de influencia de los proyectos para que las empresas que lleguen a las comunidades se conviertan en un verdadero polo de desarrollo y haya un crecimiento del desarrollo económico local de las áreas donde operan las empresas hidroeléctricas, mineras y petroleras? La verdad es que necesitamos una nueva economía. Esta economía que está establecida ya muestra sus finales de agotamiento de los recursos naturales, agotamiento de sus propios procesos de crecimiento interminable, sin límites. Esta nueva economía seguramente viene de nuevas ideas, de innovaciones, de los espacios que todavía no están presentes. Entonces, el rol de los jóvenes, el rol de las mujeres, el rol de aquellos que todavía no están emprendiendo y están, digamos, siguiendo el padrón que se establece a veces para emprendimientos, para diseñar, crear modelos de negocios. Eso necesita cambiar. Vamos a comenzar a pensar en negocios que sean realmente innovadores y que, a revés de generar, daños a la sociedad, a las culturas y sobre todo al ambiente y pueden generar resultados positivos también en esos actos. Y cómo Fundación Avina trabaja en conjunto con las empresas y las comunidades para llevar proyectos productivos que mejoren la seguridad alimentaria, llevar el extensionismo agrícola, extensionismo pecuario y los encadenamientos productivos para que ayuden a estos productores en esas comunidades rurales de las áreas de influencia de estas empresas. Bien. Avina tiene distintos, los distintos programas de Avina. Cada uno contiene su foco en espacios que agrega cada uno en el suyo a este desarrollo local. Es un programa muy importante que pasa acá en Guatemala y en Centroamérica el acceso a la... de buscar que las comunidades fueran, que no tienen, somos en América Latina más de 5 millones sin acceso al agua, que podemos tener un agua, o sea, accesible a la población. Otro programa importante es el acceso a la energía también. O sea, no solamente energía en términos de llevar la luz, pero que se pueda hacer uso productivo de esta energía para ayudar a que la gente pueda salirse a la pobreza y traduce un método para este proceso. Entonces, son algunos de los varios programas que sumados pueden, sí, apalancar y elevar la posibilidad de un desarrollo local. ¿Cuáles son las estrategias y recomendaciones de Fundación Avina para llevar a cabo los acercamientos de los diferentes proyectos que se ven a cabo en las comunidades para que exista la comunicación, la sensibilización y den a conocer los programas de responsabilidad social empresarial que van a estar ejecutando? Bien, la recomendación que doy no es a las comunidades sino a las empresas, ¿sí? Que no lleguen a una comunidad con su ajena de vender determinada inversión, de vender determinado proyecto, que busque escuchar la comunidad, que busque contribuir al desarrollo de la comunidad, busque entender cómo su inversión, su problema puede apalancar el desarrollo de aquella comunidad y no vender la maravilla que es su proyecto de responsabilidad social es o que imagina que sea. ¿Cómo podemos hacer partícipes a los gobiernos locales, a los gobernadores, a los alcaldes, los líderes comunitarios, los diputados, los senadores para que también sean partícipes del desarrollo de los diferentes proyectos que se llevan a cabo en las comunidades? Son actores clave, son actores clave. Cuando una empresa va a entrar en determinada comunidad, el primer actor que debería buscar es el poder público, el alcalde, y sus representantes y exponer qué va a pasar al empezar una obra, lo que sea. Muchas veces los recursos, el presupuesto de la localidad se va a cuadruplicar, multiplicar, va a multiplicarse por 10, pero la demanda social también va a crecer. La llegada de nuevas personas, los propios obreros durante el proceso. Entonces, lo primero que debería la empresa tocar a la puerta es el gobierno y el gobierno muchas veces no está tan preparado para llevar este crecimiento, o sea, manejar este crecimiento. Entonces, es buscar junto con la comunidad y sobre todo con la empresa cómo capacitarse, cómo desarrollar sus competencias para gestionar ahora una municipalidad que se vuelve más rica, mayor, pero también con más presión social. ¿Cómo podemos aprovechar esas experiencias, lecciones de éxito, por supuesto, en la página que está apareciendo en este momento en la pantalla, pero que también pudiéramos tomar como referencia de casos exitosos de distintos países o de comunidades donde definitivamente ha habido una transformación cuando llegan las industrias extractivas, cuando llegan las empresas de energía renovable y las petroleras para que verdaderamente se conviertan en ese elemento de desarrollo integral que tanto estamos adelantando en América Latina y el cargador. Bueno, nosotros estamos buscando mucho generar espacios de debate, eventos, seminarios que son sectoriales, ¿sí? Entonces, en términos de industrias extractivas una prioridad dentro de esta industria es la minería para bien por todo su peso en las economías, por todo lo que genera incluso de impactos ambientales, sociales y en esta agenda de minería existe un grupo de diálogo latinoamericano de democracia y de desarrollo sustentable. Este grupo busca establecer espacios de diálogo y son hoy en seis países. En 5 o 6 de noviembre organizaremos un foro global sobre la agenda de diálogo y sector de dinero. Específicamente en esta agenda es un espacio. Bueno, te agradecemos por haber estado en Guatemala en este foro de responsabilidad social y empresarial central de 2013 y en inversión y desarrollo que estamos transmitiendo para 32 países. Y con ustedes, amigos, vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo.